Amado Dios, en esta hora dejamos de lado nuestras peticiones y deseos y nos ponemos a disposición de tu Espíritu Santo. A través nuestro te pedimos que intercedas por nuestra juventud. Tu palabra afirma que el Espíritu sabe orar según tu voluntad. Por lo tanto, humildemente oramos e intercedemos por los jóvenes de esta generación. Al etiquetarlos como la generación de cristal, no empatizamos ni reconocemos que su vida actual es más exigente que nuestras experiencias pasadas. A pesar de las apariencias, estos jóvenes luchan internamente todos los días para ganar la aceptación de la sociedad. Se esfuerzan con compartir sus ideas y experiencias innovadoras solo para darse cuenta de que pueden no ser suficientes. Esta comprensión a menudo los lleva por un camino oscuro de hábitos destructivos que incluyen, entre otros, alcoholismo, adicción a las drogas y porno. Con la indiferencia de los padres, también inmersos en las redes sociales, el trabajo y otras ocupaciones, descuidando el bienestar de nuestros hijos, los entregamos al mundo en bandeja de plata para luego darnos cuenta de que nuestros hijos ya no aprecian la vida y muchos terminan quitándosela. Señor, te rogamos que nos muevas a buscarte más, que luches por nosotros y arrebates a nuestros hijos de las garras del maligno. Señor, llévanos de nuevo a tus pies para que los placeres de este mundo no nos distraigan de tu voluntad de padres y ayúdanos a ser un buen ejemplo para nuestros hijos, guiándolos por tus caminos para que nada ni nadie los pueda arrebatar de tu mano. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.